Bueno, igual de sueño es que llegue Erling Haaland como que se marche Philippe Coutinho, ¿no? No solamente para las arcas blauguranas, sino también para compensar un poco el equipo. El noruego es el sueño de Jean Laporta y de toda la culerada prácticamente que entiende cómo este fichaje podría ser totalmente estratégico, ¿no? A nivel comercial y a nivel futbolístico. Más si cabe si Mbappé acaba llegando al Real Madrid. Pero para ello, como digo, todo depende de las salidas. Todo dependerá de cómo se gestione toda la rebaja de la masa salarial. Todo dependerá de Coutinho y compañía. Unos futbolistas que al parecer, de momento, pues les está costando salir. Porque se niegan, porque no quieren. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Erling Haaland es el fichaje que queremos todos. Es el fichaje con el que soñamos todos, evidentemente, pese a luego poder plantearte, ¿no? Si encaja o no encaja en el club, si encaja o no encaja en el esquema. Bueno, tú, que lo fichen y luego ya lo debatimos, ¿no? Un fichaje que ascendería a 300 millones, ¿eh? Debido a que ya sabemos las cifras de traspaso que se están sondeando. Y sobre todo que está filtrando su agente Mino Rayola que ya está haciendo su faena. Ya está generando una subasta internacional por el futbolista noruego que es objeto de deseo de los grandes clubes del mundo. De todos. Del PSG, del Madrid, del Barça, todo el mundo quiere a Erling Haaland. Bueno, se habla de esa cláusula, de esa cláusula que no existe, que sí existe, bueno, de un pacto que tiene la familia Haaland con el club, con el Borussia Dortmund, por el que su traspaso no ascendería a más de 75 millones de euros, pero que también sería el tope a nivel del mínimo, ¿no? O sea que 75 millones los tienes que pagar si los quieres. Y luego, evidentemente, dentro de esto podemos entrar a debatir si te parece poco o mucho, perdón, para un futbolista de estas magnitudes. A mí me parece mucho por lo que viene luego, ¿no? Porque está muy bonito venderte que el traspaso son 75 kilos, pero poca gente te dice que tienes que pagarle 20 millones de comisión a Mino Rayola y 20 más al padre. Y te preguntarás, ¿y al padre por qué? Bueno, pues supongo que por haberlo engendrado, porque otra cosa, pues no lo entiendo. Esto de las primas, que además se va a intentar regular desde la FIFA, es algo que va mucho más allá de lo que es natural. Mucho más de lo que al final se puede permitir pocos clubes en el mundo, ¿no? El Barça, a día de hoy, pues seguramente no podría pagar estas cantidades. Se habla de que la buena relación de Mino Rayola con el Barça y tal podría facilitar todo esto, pero claro, luego te pones a leer las noticias que están diciendo por ahí y te das cuenta que la única petición que le hace Mino Rayola al Barça es que tengas el dinero, bueno, pues te está pidiendo lo mismo que a todo el mundo, ¿no? Que tengas sus 20 y 20 y esos 75 para el Dortmund. A lo que, evidentemente, hay que computarle y añadirle su sueldo, su sueldo bruto. Un salario que asciende entre 30 y 35 millones de euros por unas 5 o 6 temporadas que se ficharía a este tremendo futbolista, ¿no? Al Monstramu, que le dicen algunos. Un futbolista que, como digo, pues es el reclamo de los grandes clubes, pero que a la vez, pues estas peticiones hacen que muchos de ellos se lo piensen, ¿no? O sea, estamos hablando de 300 millones de euros. 300 millones de euros, una operación de 300 kilos para que luego te salga, no sé, regular. O de repente, pues no puedas hacer que se aclimate a tu ciudad o que encaje en tu sistema de juego. Es un fichaje que no es arriesgado por la magnitud que tiene el futbolista, pero sí lo es por lo que te hipoteca nuevamente, pues económicamente, el club. Veremos cómo que va el tema de Erling Haaland, pero evidentemente para que esto suceda antes tiene que salir mucha gente. Todos sabéis que en las últimas horas el tema de Coutinho, como os dijimos aquí en Más que Pelotas, y también os lo contamos en Twitch, está muy caliente. Es un futbolista que lo tiene muy, muy, muy claro. Quiere marcharse a la Premier League y el Aston Villa parece que en las últimas horas es el que está pujando más fuerte por su incorporación. Todos sabéis, el técnico del Aston Villa es Steven Gerrard, que fue compañero suyo en el Liverpool y que es un fascinado admirador del fútbol de Coutinho y considera que puede recuperarlo. Bueno, el Barça y el Aston Villa ya han estado negociando una cesión con opción de compra por el brasileño y la marcha de Coutinho no solamente ayudaría a un hipotético traspaso de Haaland en el año que viene por la masa salarial, sino que también permitiría la inscripción al momento de Ferran Torres y el Barça, pues no tendría que estar dependiendo o asustado, o asustado por la renovación o no de Dembélé. Coutinho aceptó hace unos días salir del Barça, lo tiene claro, ha dicho, bueno, pues ya está, no pasa nada, acepto que me tengo que ir, como me fui en su día al Múnich, no voy a cuajar aquí, por más que estemos aquí más años. Y, pues desde el Camp Nou, le da las gracias por todo, pero hazte las maletas y márchate. La Premier, como digo, es el destino favorito, Newcastle, Tottenham, incluso el Arsenal han mostrado interés, pero el Aston Villa de momento es el que se está llevando el gato al agua, porque el futbolista brasileño ve con buenos ojos ser entrenado porque, por uno de los que, repito, han sido sus mejores compañeros y a la vez uno de sus grandes admiradores, Steven Gerrard. Veremos a ver cuánto nos deja de cash Coutinho, se habla de 10 millones, algo simbólico en esta sesión, y veremos si se acaba cerrando todo y podemos inscribir a Ferran y empezar a pensar un poco con más claridad, ¿no? Con todo más aligerado, todo más suave, más contento, más tranquilo, más todo. Que no veas la losa económica que tenemos encima. Dime tú qué piensas, como siempre, abajo en los comentarios, déjame un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte ninguno, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!